Traemos recuperaciones del 100% como es el caso de frijol y de garbanzo y que es inédito para el Estado de Sinaloa porque no nada más el Estado de Sinaloa es la agencia que más coloca dinero, sino la que más recupera el recurso que se le presenta a los productores del sector rural. Es importante comentar que estamos trabajando las delegaciones y a nivel nacional las propias secretarías de la mano de la institución que ha dado el presidente para que los programas de Zagarpa, nosotros aprovechar a través de la ventanilla que es Zagarpa a través de un convenio que se presentó por nuestro director general Mario Isamora con el propio secretario.